Bueno, primero, decir que es lamentable que estas cosas se estén expresando, manifestando, que se den estas protestas. Porque es injusto, es defender privilegios, pecado social. ¿Cómo se va a defender a quienes viven colmados de atenciones de privilegios? El presupuesto es dinero de todo el pueblo y todos tenemos derecho a recibir beneficios del presupuesto. Y si hablamos de justicia, tienen más derecho los más necesitados. Entonces, ¿cómo es posible que ese presupuesto, que es de todos, porque hasta la gente más humilde paga impuestos? Cuando compra una mercancía, ahí va, incluido el IVA. Pero además, el presupuesto también se integra con recursos que son de la nación, por ejemplo, el petróleo. Entonces, ¿por qué tiene que haber un grupo que reciba muchísimo más que el resto? Eso, está bien, pueden ganar eso y más, pero no en el servicio público. Aquí no es para hacerse ricos o para vivir con privilegios. Aquí es para servir a los demás. Los ministros van a seguir ganando. Ya no 700. Es más, creo que hasta van a seguir ganando lo mismo, porque los fideicomisos estos es como una reserva que tienen. Es como un guardado. Ahí es para el regodeo, ¿no? En el dinero. Pero si no se quiere que se amplíen las becas a dos millones más de niños, que se entreguen 400 millones a cada estado. Y que se consulte a la gente en qué utilizar los 400 millones. Hago un llamamiento a todos los abogados para que analicen si es constitucional, si no se va a romper el orden constitucional, con lo que van a hacer. Porque un poder independiente, el poder legislativo, que tiene la función de aprobar la ley de ingresos, resulta que va a ser nulificado. Porque van seguramente, y van a presentar los legisladores de la oposición, un recurso para declarar inconstitucional la aprobación de la cancelación de los fideicomisos. ¿Y quién va a declarar inconstitucional lo que van a decidir soberanamente los legisladores? Por mayoría, lo que va a resolver el Poder Judicial. Porque todo esto ayuda mucho a que la gente vaya informándose, vaya tomando conciencia. Y ya se resuelva llevar a cabo una reforma en el Poder Judicial. Y la única forma de enfrentar este problema es eligiendo a los jueces.